¡EY! 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 ¡Ahh! Hayley Pero ustedes soplaron eso Yo estaba grabando Otra vez para grabarlo bien ¿Te gusta? No, ella ¡Era la salve! ¡Era la salve! Yo a mi barita y un deseo. Dale, Jaco. ¡Bien, Jaco! ¡Bien, Jaco! Es tu reina, Jaco. Mi mamá, Jaden siempre jugaba con él. Siempre conmigo llevaba con él. ¿Y conmigo? Llega con todo el mundo, menos Jaden. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Jacob Happy birthday to you Yeah 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 ¡Suscríbete al canal! Jeko, cuidado, ¿qué tú haces? Despacio A mí también, Jeko, a mí también, a mí también Ven, Jeko, un beso a la abuela ¿Quieres partir bizcocho, Jeko? Ven, Jeko, ven que te faltó lo más importante ¡Bien, Jeko, y me hicieron lo mismo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Haili! 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 ¡Haili!